El actor Eugenio Derbez compartió este 10 de mayo un video en sus redes sociales junto a la fallecida actriz Carmen Salinas. Gracias por estar aquí con nosotros, de verdad, no tengo palabras para agradecer, de verdad, de verdad, gracias, 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 gracias de todo corazón. Ojalá que volvamos a estar juntos. Así será, así será. Ojalá que volvamos a estar juntos todos, todos, que volvamos a estar juntos. Te va a dar mucho gusto. Te va a dar mucho gusto.